La actriz Emma Thompson y la historiadora del mundo clásico Mary Bear, Premio Princesa de Asturias 2016, han sido nombradas damas del Imperio Británico, máximo honor otorgado por Isabel II, según la lista de condecorados de 2018 difundida hoy en el Reino Unido. Un total de 1,057 personas figuran en la llamada lista de honores por el cumpleaños de la Reina, que reconoce en siete categorías jerárquicas a ciudadanos, conocidos o no, que han realizado servicios a la nación. Han recibido el título de caballero, uno de los mayores honores masculinos, el antiguo entrenador del Liverpool Kenny Dalglish, así como el escritor de origen japonés Kasuo Isiguro, autor de «Lo que queda del día», deportistas como Lissi y Arnold, que obtuvo oro en los Juegos Olímpicos de invierno. Y el campeón de boxeo en peso pesado Anthony Joshua han sido nombrados oficiales de la Orden del Imperio Británico, al igual que la actriz de 33 años Keira Knightley, protagonista de «Piratas del Caribe», a quien se reconocen sus trabajos de interpretación y beneficencia. ¡Suscríbete al canal!